...hasta el centro de monitoreo de las cámaras porque se está registrando como estos vándalos están destrozando esta pared para poder tener armas, armas, porque estas piedras, estas rocas finalmente son utilizadas como armas, como proyectiles. Y lo peor es que hay hasta mujeres, fíjate esta dama, esta señorita, que están rompiendo efectivamente esta pared para desde allí sacar estas rocas para atacar a la policía. Y estamos viendo el rostro incluso de esta señorita, lamentable. ¿Cuál es la ubicación? Es el Girón Contumasá con el Girón Lino Cornejo, específicamente. Y están mirando a la cámara. En cualquier momento podrían atacar a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima. Lamentablemente esta situación se ha tornado demasiado violenta mira, estamos viendo como esta señorita, lamentable y tristemente, podemos dar cuenta es la que está llevando estas piedras rocas. ¿Cuántas personas? Efectivamente es para alimentar la protesta porque los manifestantes intentan llegar a la Plaza San Martín. Aquí en este punto hay un promedio de 20 personas que no son manifestantes, son vándalos los que están rompiendo las paredes para coger rocas y desde allí atacar a la Policía Nacional. Y se escudan, ¿no? Están, digamos, protegiéndose en una estructura de una vivienda para posteriormente, según identifico, poder atacar. Y no solamente en la pared, también quieren hacerlo con la vereda, por lo que estamos viendo.